El sábado pasado, decenas de mujeres participaron en la marcha por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Las manifestantes lanzaron consignas durante su recorrido e incluso agredieron a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que resguardaban la marcha. El pasado 28 de septiembre, se llevó a cabo la marcha por el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible que partió de la glorieta de las mujeres que luchan hacia el Zócalo Capitalino. Alrededor de las 11 de la mañana, distintos contingentes comenzaron a lanzar distintas consignas con mantas, lonas y cartulinas. Instalaron un templete y un equipo de sonido, con el cual dieron un breve discurso para posteriormente dar paso a las mujeres que, con tambores, interpretaron algunas canciones feministas y después salir rumbo a la plancha del Zócalo Capitalino. Es una cuestión un poco de, pues, de conciencia de decir, estamos en favor de la vida de las mujeres, en favor de que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, decidir si quieren ser madres o no quieren ser madres. Hoy lo que queremos es que se despenalice y se legalice para que entonces sea de libre acceso para toda mujer de cualquier edad que requiera acceder a él. Para las 3 de la tarde, un segundo contingente, integrado por cerca de 200 personas, inició su camino resguardadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Al llegar frente al hemiciclo a Juárez, se suscitó un conato entre algunas manifestantes y las policías. Una vez que se calmó la situación, avanzaron hasta la Antimonumenta en Avenida Juárez y Eje Central, donde ya las esperaban un grupo de mujeres vestidas de negro y encapuchadas, acompañadas por unos tambores, las cuales al ritmo de la batucada cantaron y lanzaron algunas consignas. Minutos después, las mismas encapuchadas pintaron los escudos y cascos de los elementos policíacos y trataron de dañarlas con un taser paralizador en las piernas por debajo de los escudos. Las manifestantes lograron que las mujeres policías se replegaran y se retiraran del lugar. El resto del contingente se dispersó conforme comenzó la lluvia, dando fin a la marcha del 28 de septiembre. Con imágenes de Eduardo González y Eric Rangel e información de Lisette González y Adeli Lorenzana, Telediario Ciudad de México.